Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 19 de abril, a continuación en Noticiero LPG. Representantes de diferentes organizaciones sociales y de trabajadores anunciaron una marcha el próximo 1 de mayo, fecha en la que se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Los líderes de las organizaciones además detallaron algunas de las denuncias por las que protestarán, entre las que se encuentra el cese a la criminalización del trabajo sindicalista en El Salvador. Desde el 1 de mayo hay que hacerlo ver como la lucha legítima internacional de la clase trabajadora. Y por eso los sectores laborales aquí presentes nos vamos a enmarcar precisamente en reivindicar las conquistas, luchas de los trabajadores. En el evento también participará el Movimiento de Trabajadores de la PNC para denunciar el abuso que viven trabajadores de la policía, de acuerdo a su representante Marvin Reyes. Después de los estragos causados por las lluvias del pasado domingo, la Mesa de Gestión de Riesgo afirmó que la vulnerabilidad en el país, lejos de disminuir, ha aumentado. Aseguran que no existe una educación en torno a la prevención de riesgos. Los últimos eventos socionaturales han dejado en evidencia que las zonas urbanas cada día son más vulnerables. Cada día hemos visto más noticias donde hay, digamos, cabeceras departamentales que con una tormenta están siendo inundadas. Estamos hablando de Santa Ana, por ejemplo, que ha sido una. Estamos hablando de Sonsonate, estamos hablando de San Salvador, estamos hablando de San Miguel. De acuerdo a Protección Civil, la tormenta del domingo 16 de abril dejó 80 árboles caídos, 61 en el departamento de San Salvador y 33 solo en la capital. Además, al menos nueve zonas reportaron inundaciones. La vocera de la Mesa aseguró que el problema es la lógica urbanística, que está priorizando las obras grises o las infraestructuras y deja de lado el respeto a las zonas verdes. Además, indicó que El Salvador debería estarse preparando para futuros eventos climatológicos que toquen territorio. Un tribunal especializado de Santa Ana ordenó enviar a juicio a 51 personas acusadas de pertenecer a una estructura dedicada al tráfico ilegal de personas y mercadería. De acuerdo con las investigaciones, durante el 2020 y 2021 se realizaron intervenciones telefónicas donde se logró identificar la red que operaba a través de negocios y viviendas situadas en puntos fronterizos para cruzar de manera ilegal mercadería o personas que se dirigían hacia Estados Unidos. Entre los capturados se encuentran cinco agentes de la PNC, quienes se enfrentarán cargos por los delitos de contrabando de mercadería, agrupaciones ilícitas, cohecho propio en cumplimiento de deberes, tráfico ilegal de personas y tráfico de objetos prohibidos en los penales. La copresidenta de la Alianza para el Gobierno Abierto, Anabel Cruz, informó que El Salvador tiene posibilidad de volver a ingresar a la alianza si el gobierno decide cumplir sus compromisos y retomar sus condiciones de elegibilidad. Pese a la inactividad gubernamental, la copresidenta afirmó que con las organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas, la institución posee canal de diálogo aún, ya que la alianza otorga a las organizaciones de la sociedad civil igualdad de condiciones para promover sus prioridades y para trabajar en conjunto con los gobiernos para crear políticas públicas. La expulsión de El Salvador de la organización internacional se dio en marzo pasado, debido a que en los últimos dos años no se presentó el Plan de Acción de Gobierno Abierto. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.